¿Partido importante para llegar a los 50? Sí, partido clave creo para todo, para el club, para futbolistas, para el cuerpo técnico. Creo que es el paso que nos queda por dar, llegar a esos 50 puntos y a partir de ahí empezar a soñar. Buenos días, Manu. Volver al Carlos Belmonte, además con otro huateque que se ha organizado por la mañana y a intentar conseguir otros tres puntos para volver a la senda del triunfo. Sí, teníamos muchas ganas de volver a Belmonte, hemos estado dos semanas fuera de él y la verdad que con la racha que llevamos en casa queríamos volver, queremos seguir con esa racha, que la afición siga disfrutando con lo que organiza el club y después viéndonos a nosotros darlo todo y la verdad que estamos encantados de que vuelva esta semana a Belmonte. A pesar de esos dos empates consecutivos, lejos del Carlos Belmonte, ¿el equipo sigue ahí en esa sexta plaza del playoff? Sí, en la segunda vuelta al final todos los partidos son mucho más difíciles, mucho más largos, ya lo hemos visto en Burgos, se nos escapó al final y en Oviedo conseguimos darle la vuelta a un equipo que normalmente cuando se adelanta lo defiende muy bien y conseguimos empatar el partido, incluso tuvimos ahí unos minutos que podíamos haber conseguido algo más, después sí que es verdad que ellos al final del partido apretaron y pudimos guardar ese punto, pero sabemos que el día que no puedas ganar tienes que seguir sumando puntos, alargar la racha lo máximo posible y después en casa hacerlo bueno. Domingo por la tarde, buena hora, con esa promoción de entradas también que ha organizado el Albacete, ¿cree Manu Fuster que se puede llegar a los 10.000 espectadores en el Carlos Belmonte? Sí, lo creo y lo deseo, espero que cuanto más seamos es mejor para todos, así que espero que la afición desde aquí le animo a que venga, que lo vamos a pasar bien y nada, pues si ayudan para ganar mucho mejor. Bueno Manu, toda la temporada hablando de los 50 puntos y se tiene la oportunidad de hacerlo en casa con la afición, parece que está como, no sé si preparado, no preparado, pero que es el momento para hacerlo en casa y disfrutar de eso todavía con otras 12 jornadas o 11 jornadas por disfrutarse. Sí, es el momento, el objetivo que tenemos desde el primer día que nos juntamos aquí en verano era conseguir esos 50 puntos y encima lo podemos hacer delante de nuestra gente, que creo que lo merece tener una temporada medianamente tranquila en cuanto a ese objetivo, pero sí que es verdad que en cuanto se cumpla un objetivo hay que buscar otro y bueno, esperemos que el primero sea junto a ellos esta semana. Después de varias semanas en promoción y después de la imagen del fútbol que desarrolla el equipo, ¿de verdad pensamos aún en la permanencia? Bueno, al final hay que conseguir los 50 puntos para seguir al siguiente objetivo y esta semana tenemos la suerte de poder conseguirlo mucho antes de lo esperado, o sea que la permanencia al principio de temporada creo que para todos era el objetivo principal, pensamos en ese objetivo, en conseguirlo ya lo antes posible, que cuanto antes los consigas es lo que te da la opción de pelear por otros objetivos y bueno, al final el equipo va a querer más, estoy seguro, aunque se consigue hasta la semana los 50 puntos y se hable de haber conseguido ya la salvación, el equipo va a ir a por más, eso lo tenemos claro. Llevas cuatro años en Albacete con este, te quedan de contrato dos más, ¿verdad? Puedes batir récord, tú con seis años y jugando el volumen de partidos que estás jugando, puedes alcanzar algunas cotas a las que han llegado muy pocos jugadores, no sé si lo has valorado todavía. No, no es algo que tenga en mente a día de hoy, pero bueno, al final en un club histórico como el Albacete puedes estar entre los que más partidos han jugado a nivel profesional o el récord que sea en un club como Albacete, la verdad que sería un orgullo para mí. ¿Eso de alguna manera puede incidir a la hora de tomar una decisión en caso de que llegara una oferta? Aquí yo he de decir, bueno, me puedo ir a tal otro club, pero aquí puedo hacer historia. Bueno, sí, al final todo se mira y ser alguien importante en un club como Albacete yo creo que todos lo soñamos cuando somos pequeños, al final estar en los mejores equipos y ser historia de ellos, la verdad que es algo muy bonito y al final se mira todo, cuando yo digo que estoy a gusto aquí es por todo, porque el club me ha tratado bien, al final todos los cuerpos técnicos que he tenido y compañeros me han tratado bien y yo a día de hoy aquí estoy muy, muy a gusto.